¿Qué es la investigación de la investigación? Bueno, titulado Construcción de Seguridad Ciudadana en el Ámbito Local y voy a tratar de no pasarme los 40 minutos, pero no prometo nada tampoco, ¿eh? Bueno, voy a iniciar por lo que fue mi punto de partida. En principio, lo que yo hice fue, o la pretensión que yo tenía era hacer una descripción etnográfica sobre el proceso de implementación y construcción de lo que es la nueva policía municipal en la ciudad de Jalapa, que esta tiene características que principalmente se están sujetando a los lineamientos o a la teoría de lo que se comprende como seguridad ciudadana en contraposición con lo que serían políticas de seguridad pública. En este sentido, la pregunta que me realicé una vez iniciado el campo fue ¿cómo se construyen las relaciones entre policía municipal y grupos vecinales a partir de la implementación de un nuevo modelo policial en la ciudad? El espacio en el cual yo trabajé fue en la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, específicamente en la Subdirección de Prevención del Delito y más específicamente lo que yo hice fue sumergirme en la observación participante de un dispositivo de proximidad llamado Redes Vecinales de Seguridad. Entonces, me gustaría empezar contextualizando un poco el caso de Jalapa y por qué es particular en el tema de seguridad ciudadana en comparación con todos los trabajos que se están haciendo en todo el país. Partimos de que un principal antecedente que aconteció en Jalapa fue la presencia del modelo de mando único policial, que como sabemos, algunos autores dicen que trajo también la militarización de ciertas ciudades y en el caso de Jalapa implicó la desarticulación de las policías municipales. Esto generó, por un lado, que no se pudiera generar información local en tema de seguridad y esto también es interesante porque, al menos en el caso de México como país, Luciana Meriunga en 2013 apunta a que a partir de que se echa para atrás este modelo de mando único en Jalapa, lo que sucedió fue una necesidad de modelos de proximidad por varias razones. Una, porque no se contaba con información suficiente a nivel local respecto a lo que era el fenómeno del delictivo y otra, también se estaba explicando mucho de este fenómeno a partir de lo que era la anomia social, es decir, en el marco de la guerra contra las drogas se tenía muy identificado que el problema de todo acontecimiento delictivo era justamente el narcotráfico, entonces había una presencia muy fuerte de identificar a grupos organizados en el crimen y a partir de ahí era muy sencillo explicar todo, es decir, es el narcotráfico, qué sucede con las balaceras en Jalapa, son culpa del narco, las desapariciones son culpa del narco, los secuestros son culpa del narco, los robos son culpa del narco. Tras echar para atrás esto lo que se descubrió, al menos en el caso de Jalapa y Veracruz, cuando el grupo de los Zetas empezó a ser desplazado y empezó a ser más atendido por las fuerzas federales, fue que nos dimos cuenta de que en realidad lo que estaba ocurriendo era que muchos de los fenómenos delictivos no se explicaban necesariamente por el narco, sino que había otras variantes que no estábamos tomando en cuenta ni siquiera a nivel estatal. Y esto considerando que en el estado de Veracruz tenemos una cifra negra impresionante, de la cual yo soy parte, más adelante voy a mencionar por qué. Y bueno, todo esto se da o produjo que se dieran oportunidades de apertura estructural en las instituciones del estado, al menos en Jalapa. Y esto es interesante porque lo que ocurrió fue que empezó a llegar un grupo de izquierda académica a ocupar puestos públicos, cosa que no ocurrió ni siquiera en los municipios colindantes como Guatepe, como Jico, como Barberilla, y esto trajo también, o esto posibilitó que se pudiera construir una policía de proximidad de la ciudad de Jalapa que empezó prácticamente de cerros. Y esto se suma que en el año 2019 se aprueba el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y que justamente gracias a estos lineamientos podemos tener una perspectiva o un camino más o menos trazado de qué es lo que queremos conseguir en seguridad ciudadana. Ahora, el problema es que al ser una institución totalmente nueva, ¿de qué tipo de seguridad estamos hablando? Si sí estamos construyendo seguridad ciudadana o si estamos haciendo otra cosa, si estamos haciendo seguridad pública con un enfoque en prevención y si estas estrategias están resultando. Esto también es interesante abordarlo desde la parte de la institución porque a partir de hacer estas preguntas comienzan a emerger cuáles son las contradicciones a las cuales nos enfrentamos, que muchas de ellas devienen de procesos de debilitamiento institucional que tienen que ver con el poco estado de fuerza, con la poca claridad que hay en procesos y sumado que nos atravesó una pandemia que ellos también les pegó durísimo. Entonces, mi trabajo de campo yo lo realicé en el periodo de agosto de 2020 a enero de 2021. La corporación empezó a construirse a principios de 2018 y mi trabajo de campo yo lo hice durante un momento de transición institucional que era una llegada de una segunda dirección proveniente de la ciudad de Ciudad Nezaguacoyo que también tenía implementado un modelo de proximidad desde hace aproximadamente 12 años y que muchas estrategias buscaron adaptarse al campo jalapeno. Como ya expliqué, el lugar principal para hacer observación fueron las redes vecinales de seguridad que son un dispositivo a partir del cual la corporación destina elementos policiales para, a partir de lo que fue la vigilancia o el patrullaje estratégico por cuadrantes, policías van de puerta en puerta, eligen una colonia, hacen una división por calles, a las puertas y a partir de ahí se hace una reunión con vecinas y vecinos para saber o tratar cuáles son los principales temas de seguridad que les preocupan y a partir de ahí generar participación ciudadana. Esto es muy interesante porque la red de seguridad vecinal principalmente ha sido de estrategia a partir de la cual la dirección se ha definido como una policía de proximidad. En principio tenían el patrullaje estratégico por cuadrantes pero ellos decían nosotros queremos también detonar participación ciudadana es decir, nosotros queremos tomar en cuenta y conocer cuáles son las necesidades del territorio para poder dialogar con las vecinas y vecinos y a partir de ahí poder construir estrategias. Ese como un objetivo que estaba puesto sobre la mesa. Lo interesante fue ver cómo esto se aplicaba al momento de la realidad y cuáles fueron los enfrentamientos que ocurrieron a partir de esta de la implementación de este dispositivo. Entonces mi tesis yo la comencé a trabajar a partir de dos ejes una la construcción institucional y otra la formación de policías. Justamente para explicar o para tratar de comprender la naturaleza de las relaciones que se estaban gestando con la policía municipal. En términos de construcción institucional lo que descubrimos fue que sí había efectos sobre el territorio por ejemplo la construcción de su segunda base que fue la base de la Lagunilla era una propuesta de recuperación de espacio público fue construida dentro de una unidad deportiva abandonada y a partir de ahí lo que se intentó fue recuperar ese espacio que estaba en manos de una mafia local. Ahora esto a mí me parece como hay una anécdota que a mí me parece muy contundente sobre cuáles son los efectos del territorio porque en realidad no hay una forma de medir o no hay indicadores que todavía le permitan medir a la policía municipal si efectivamente están teniendo un efecto sobre el territorio. Recuerdo que en una ocasión pude realizar un acompañamiento ellos realizaron una encuesta a vecinas y vecinos de la Lagunilla el lugar donde se había construido la segunda base de operaciones para conocer cuál era la percepción que ellos tenían si estaban de acuerdo en que hubiera policías ahí si habían identificado que había cambios y de repente cuando se acercaron a algunos mandos operativos les preguntaron a los policías ¿qué están haciendo? y dijeron no, pues por órdenes vamos a implementar esta encuesta para saber si los vecinos están de acuerdo en que estemos aquí y los mandos dijeron ¿pero para qué la aplican? aunque no estén de acuerdo no nos vamos a mover como esa cuestión para mí fue muy reveladora porque en un sentido se pueden aplicar todos los instrumentos pero como tal todavía no hay una perspectiva de proximidad en muchos mandos y esto comienza a traducirse también en la función que el policía ve en su propia labor y también empieza a haber contradicciones dentro de su propia labor que empiezan a diluir los contenidos de proximidad que se pueden dar eso siguiendo el lado de la construcción institucional sobre efectos del territorio en la población y principalmente en las dinámicas de las redes locales en la administración pública en cuanto a la formación de policías hay algo interesante que todos los policías se forman con planteamientos que vienen desde la proximidad pero estas no consiguen ponerse en marcha durante el trabajo ya como policías esto se nota mucho o la explicación que daban mucho los mismos mandos y la misma dirección es que debido al poco estado de fuerza se necesitaba por un lado fortalecer el área operativa para que pudieran generar presencia sobre el territorio pero esto implicó descuidar el área de subdirección de prevención del delito cuando yo hice el trabajo de campo estaban aproximadamente en el operativo 300 policías municipales y de esos 300 solo 20 eran parte de subdirección del delito y de esos 20 aproximadamente 10 eran los encargados de construir redes vecinales de seguridad es decir nos enfrentamos a una contradicción institucional porque de esos 300 policías que forman contenidos de proximidad únicamente van a ser 10 los que van a poder implementar y fortalecer este tipo de acciones mientras que los otros se dedican a tareas como la vigilancia se dedican a fortalecer tareas como cómo me voy a relacionar yo con los policías estatales cómo voy a generar yo cierto tipo de fuerzas sobre el territorio para ganarme mi lugar como policía que ese ha sido otro aspecto fundamental entonces a partir de ahí algunos resultados de analizar estos ejes de construcción en torno a cómo influyen en las relaciones que se construyen con la ciudadanía fue en primer lugar identificar procesos de debilidad en la construcción del proceso institucional una frase que ellos tienen mucho es preferimos pedir perdón que pedir permiso un ejemplo clarísimo es la forma en la que tienen para reclutar y formar a los policías ellos desde un principio dijeron nosotros no queremos que policías estatales o personas que tengan experiencia de cuerpos de seguridad formen parte de la policía municipal queremos que sean personas que no tengan experiencia queremos que sean personas que pueden estar aquí sí por el suelo competitivo pero que al menos podamos formarlas desde cero el gran problema que se enfrentaron es que para ser policía municipal aquí en México se necesita el certificado único policial ¿no? el CUP y para obtenerlo se tienen que pasar una serie de certificaciones donde en su punto más básico está que la persona que quiere ser policía tenga al menos la preparatoria terminada un problema fue que muchos de los reclutas muchos de los aspirantes ni siquiera tenían la preparatoria terminada y aún así fueron aceptados para ser parte de la policía municipal esto generó un retraso institucional porque no podían darles el CUP como tal podían darles sus informes podían subirlos en patrullas pero si un vecino como ocurría en las redes vecinales pedía que se identificaran como policías municipales ellos no tenían forma de hacerlo porque no contaban con la CUP entonces los vecinos decían ¿cómo podemos confiar que son policías de verdad? porque yo puedo ir y puedo comprarme un uniforme y puedo comprarme un chaleco activado y esto empezó a generar una serie de retrasos institucionales que no permitía que otras estrategias de proximidad pudieran asentarse también como un segundo punto el colocar los límites por el control del territorio otro punto que también no necesariamente lo tenían planificado y no contaban con eso era pensar cómo posicionarse como una fuerza de seguridad no en concordancia sino en competencia con otras fuerzas de seguridad esto es interesante porque en la ciudad de Jalapa tenemos fuerza civil tenemos policía estatal y ocasionalmente bueno guardia nacional la podemos ver también en las carreteras esto lo que ocurría es que nos dimos cuenta de que la ciudad no estaba preparada para tener una articulación institucional ni siquiera en sus fuerzas de seguridad porque no había parámetros claros de cuáles son las funciones de la policía municipal en comparación con la policía estatal y esto en muchas ocasiones generaba procesos de conflicto con la policía estatal y con la fuerza civil ahora como otro punto también apuntaban a que el proyecto de la policía municipal en concordancia con algunos planteamientos de lo que fue seguridad ciudadana o de lo que es seguridad ciudadana es que decían como nosotros nos vamos a legitimar como policías como nos vamos a legitimar como una fuerza de seguridad y lo que ellos apuntaban era que necesitamos legitimarnos a través de la ciudad es decir una legitimación ciudadana de esta corporación de seguridad esto representaba un cambio porque muchas de las corporaciones previo al modelo de mando único perdón al modelo nacional de policía y justicia cívica implicaba que bueno era una legitimación vertical que provenía del estado es decir tú demuestras que eres una fuerza competente entonces te dotamos de legitimidad aquí se toparon con otra con otra pared porque tampoco tenían claros indicadores de cómo legitimarse frente a la ciudadanía en una entrevista un mando administrativo me dijo nosotros tratamos de que al menos los policías que hagan las redes sean policías amables que tengan una cara que no sean groseros porque eso ya genera confianza en la ciudadanía ¿no? y esta generación de confianza en la ciudadanía es lo que nosotros vamos a tomar como parámetro para legitimarnos el problema es que al momento de la construcción de las redes y eso lo voy a abordar más adelante la legitimidad ciudadana no estaba depositada en si tú como policía me tratas bien está depositada en si tú me estás diciendo que me vas a atender de forma efectiva y eficaz y después no lo haces entonces no tengo parámetros para decir que eres una policía competente y eso es algo que ellos tampoco esperaban principalmente en la creación de las redes vecinales de seguridad pasando ya leyendo a los hallazgos yo tuve oportunidad de hacer acompañamiento en 47 redes vecinales de seguridad y ahí es donde estaba justamente el punto conflictivo y en principio o al menos en palabra se buscaba que las redes fueran un dispositivo para generar participación ciudadana estas comenzaron a ser instrumentalizadas por la policía municipal para hacer una forma más de vigilancia o para extender las funciones de vigilancia dentro de determinadas colonias ¿a qué me refiero con esto? que empezó a ser más importante la cantidad de redes que construían por día a en realidad el número de redes que podían atender entonces en un día podrían construir 10 redes vecinales podrían empezar a tener relaciones buenas con la ciudadanía había lugares allá calles y colonias donde por la relación histórica que tenían con las fuerzas de seguridad no confiaban en los policías pero a través de la negociación se podía construir la red ¿qué sucedía después? que a la red no se le daba atención entonces en un día después de construir 10 redes podían llegar solicitud de 20 apoyos y de esos 20 apoyos podían atender a una ¿qué sucedía con las otras redes? que simplemente no le respondían y esto también era interesante cómo se organizaban al principio las redes vecinales porque cuando todavía no había una construcción tan fuerte de lo que era el C2 o de lo que es el C2 para atender las redes los policías llegaban creaban un grupo de WhatsApp con todos los vecinos que integraban la red y a partir de ahí bueno eso básicamente es la red o sea en términos operativos esa es la red un grupo de WhatsApp donde justamente los vecinos decían que somos los vecinos de Batallecal detectamos un vehículo sospechoso por favor envíen una barriga y como no había C2 todavía era un policía de la Subdirección de Prohibición del Delito que se encargaba un día de gestionar todas las redes es decir en un solo celular podían estar guardadas aproximadamente 100 redes vecinales por poner un ejemplo y una sola persona tenía que dedicar el día a dar atención a todas ellas y a tratar de canalizar un apoyo a cada una de ellas y si el apoyo no se canalizaba entonces se tenía que la respuesta a esa red de estamos mandando el apoyo obviamente no decían no nos vamos a atender era una cuestión de vamos a intentar proceder con el apoyo por favor sigan informándonos si hay otro tipo de percance en este sentido y esto empezó justamente a ser un problema porque comenzó a fracturar las relaciones positivas que se estaban gestando con vecinas y vecinos que aceptaban de buena gana la red y esto también comenzó a ser un problema o a identificar problemas dentro de la policía municipal porque se comenzaron a dar cuenta de que no estaban habilitados para atender todo el territorio o la complejidad del territorio de Jalapa una de las cuestiones por las cuales llegó un equipo de Ciudad Nezahualcóyotl era porque a ellos les había funcionado muy bien la distribución que tenían o la distribución que habían hecho de la ciudad para construir redes el problema es que si uno ve un mapa de Ciudad Nezahualcóyotl son líneas rectas son líneas rectas en donde perfectamente se puede construir una red si uno ve el mapa de Jalapa se da cuenta de que las calles no tienen sentido no solo no tienen sentido sino que muchas de ellas también por problemas de espacio público no cuentan o sea hay vehículos que no pueden acceder a ciertas calles yo para analizar el fuerte de relaciones entre policía municipal y vecinos a partir de las redes tomé para analizar tres casos uno que fue de Chito Yad que es una congregación que se encuentra en las afueras de Jalapa donde no había señal celular entonces por más que los habitantes estaban en buena disposición para construir la red y para comenzar a colaborar con la policía municipal pues simplemente no se pudo porque no había forma de que la policía municipal se pudiera comunicar con los habitantes de Chito Yad y si había policías municipales ahí tampoco había forma de que los policías se pudieran comunicar con C2 al final la red de Chito Yad terminó por extinguirse porque los vecinos y los líderes comunitarios de la región dijeron nos resulta más sencillo mantener nuestra forma de organización previa que es algo cercano a justicia por mano propia que a tratar de volver a depender de las instituciones de seguridad pública entonces es mucho mejor o sea por más reuniones que ustedes quieran hacer con nosotros nos es más fácil resolver el problema de la seguridad entre vecinos así de siempre y en el caso por ejemplo de una colonia que se encuentra dentro de Jalapa que es Loma Bonita el problema era muy parecido porque es una colonia que no está regularizada del todo en el aspecto municipal por lo tanto no se puede meter pavimentación de calles apenas se está metiendo al umbrado público y no se puede meter drenaje todavía justamente porque es una colonia irregular y el problema fue el mismo no se puede acceder a la colonia Loma Bonita con este con las unidades que tenemos disponibles para patrullar el territorio entonces simplemente damos por visto la solicitud de apoyo y otro caso que fue un caso interesante que fue el de Aguasanta 2 era una colonia que no está en la periferia de la ciudad de hecho podría ser considerada como una colonia no céntrica pero sí en una zona urbanizada y el problema era el mismo que frente a la solicitud de los vecinos que ya contaban con una organización previa en realidad no se terminaron de atender los problemas delictivos lo cual también terminó por extinguir la red lo cual nos llevó o sea incluso los policías de proximidad en algún momento se preguntaban ¿para qué estamos haciendo redes? o sea la red no nos está aportando nada de hecho podríamos hacer las mismas funciones que ya hacemos sin la necesidad de la red porque al momento y esto también es como un punto interesante de debatir si la ciudadanía tiene una perspectiva de seguridad ciudadana cuando estaban las reuniones durante las redes vecinales y los policías y la ciudadanía decían bueno ¿qué proponemos para mejorar la seguridad en esta colonia en esta calle? ¿cuáles estrategias podrían funcionar? siempre era o sea parte de la ciudadanía era pues vigile más ¿no? que pasen más patrullas si hay una zona verde que no está atendida que alguien venga a podarla y esas eran todas las propuestas que emergían de parte de ciudadanía y de parte de policías cuando yo les preguntaba bueno ¿qué más se puede hacer para tratar de implementar una perspectiva de proximidad o cómo se pueden co-construir agendas de seguridad tomando en cuenta las necesidades de cada espacio y las necesidades de cada actor decían bueno pues lo que podemos hacer es patrullar más ¿no? y ver qué sucede a partir de esos procesos de patrullaje y esto justamente empezó a ser el límite de las demandas ciudadanas y de las posibilidades de acción que daba la policía municipal en resumidas cuentas y esto era muy impactante cuando se construía la red los policías decían ustedes son nuestras cámaras de vigilancia natural en realidad la ciudadanía era una extensión era un apéndice de la corporación para seguir vigilando el territorio pero no llegaba más entonces la red comenzó a instrumentalizarse y no solo a instrumentalizarse sino empezó a dejar de tener sentido para los mismos policías que las implementaban entonces yo planteé como estas tres preguntas de cierre de para qué sirven las redes y me parece que en este punto las redes no están al menos no cumplen la función de detonar participación ciudadana que había esperado la policía municipal pero me parece que el aspecto es más complejo que no tiene solo que ver con una forma de aplicar cierto tipo de dispositivo sino que también habría que cuestionar hasta qué punto la ciudadanía en Calapa o cuál es la perspectiva de seguridad que nosotros tenemos si como ciudadanía únicamente estamos limitando el campo de la seguridad a la vigilancia del territorio por el contrario a mí me parece que también hay ciertos lugares y hay ciertas colonias donde se está demandando algo que actualmente el aparato público no puede satisfacer que es tener una perspectiva transversal de seguridad que estaría más cercano a la seguridad humana es decir en estos términos mucho o algunos grupos ciudadanos lo que piden es tener una perspectiva relacional de la seguridad que implique mejorar el espacio público que implique garantizar el acceso a las instituciones de justicia que implique mejorar la confianza en los policías no temer una respuesta negativa por parte del Estado y que esto también mejore por ejemplo las oportunidades sociales es decir hay puntos donde todavía estamos debatiendo si la seguridad se limita a vigilar el territorio a partir del aparato policial o en tener una perspectiva más cercana a seguridad humana que es comprender la seguridad como un campo indispensable para alterar el territorio eso al menos por parte de ciertos grupos ciudadanos en realidad el proceso de investigación yo me limité justamente o lo que me limité lo reporté al análisis de las redes porque estas eran por no decir la única pero la principal estrategia de proximidad que proponía la misma corporación y ese es un caso interesante de Jalapa en comparación con otros municipios del país porque aquí la seguridad ciudadana ha sido una propuesta que viene desde el Estado no desde la acción ciudadana más bien por ejemplo organizaciones de la sociedad civil lo que han buscado es generar espacios de incidencia para insertar temas de su agenda dentro de la policía municipal el único caso que se tiene ahora ha sido el colectivo LGTB de Jalapa bueno de Veracruz perdón donde justamente buscaron que en el proceso de formación tuvieran este clases dadas por miembros del colectivo LGBT en torno a defensa y garantía de personas pertenecientes a esta colectividad pero ese ha sido el único caso contado en torno a organizaciones de la sociedad civil que se han incluido o que han buscado incidir en la forma de formar policías y en la forma de garantizar un servicio para ir cerrando yo apuntaría a que en Jalapa si bien estamos contando con cierto tipo de oportunidades estructurales para poder tener una perspectiva de seguridad ciudadana hay otro tipo de factores que son la poca articulación que tienen las instituciones de la inversión de justicia en todos los niveles que no están permitiendo transitar a eso otro punto sería la misma debilidad que todavía tiene la corporación hacer un proceso en construcción y ya que se le piden resultados para ver si es una si es pertinente tener una policía municipal tampoco se han podido dar el tiempo de detenerse y ver si las acciones que están tomando realmente están teniendo un efecto sobre el territorio por lo tanto no se han generado todavía indicadores para saber si la policía municipal está teniendo un efecto sobre la ciudadanía apenas estamos generando información local sobre el fenómeno delictivo a nivel Jalapa pero esto no ha sido suficiente todavía para comprender las diferentes necesidades y principalmente diferentes formas de actuar como policía también y esto me parece interesante porque es una forma de redefinir el trabajo policial el modelo nacional de policía y justicia cívica es muy claro dice el policía es el facilitador de la vida social en contraposición con lo que diría una perspectiva más cercana a la seguridad pública que diría el policía es la gente que mantiene el orden público pero el problema que nos enfrentamos es que implica facilitar la vida social es un campo que todavía no está definido dentro de la seguridad uno podría pensar que facilitar la vida social podría implicar desde que el policía sea un puente entre las demandas ciudadanas y otras direcciones del ayuntamiento para poder resolver un problema pero eso también implicaría un límite en la función policial que apenas se está redefiniendo el punto medular del hallazgo en torno a las relaciones es que éstas se siguen construyendo a partir de mecanismos tradicionales o cercanos a la seguridad pública desde un enfoque preventivo que implica vigilar el territorio pero si únicamente estamos vigilando el territorio en realidad habría que cuestionar cuál es el siguiente paso que podría dar la corporación si lo que sí busca es generar participación ciudadana también conocer cuáles son los canales que se pueden abrir justamente para generar este tipo de participación y ese sería un punto pendiente de la investigación en realidad puntos pendientes quedaron un montón a mí un aspecto que me hubiera encantado abordar también es este la incidencia de otros actores ciudadanos o más pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil en torno al tema de seguridad que por el momento están un poco desdibujados también buscar por ejemplo qué ha pasado con todas las redes de actores privados o de capital privado que se desplazaron tras la llegada de Morena y que tenían también mucha incidencia dentro de lo que es el acceso al servicio de la seguridad también la perspectiva de género es algo que quedó pendiente y que eso fue muy interesante de observar y de registrar pero no de analizar durante el trabajo policial porque es una institución que fundamentalmente está más colonizada que los cuerpos están más colonizados y que la forma de relacionarse con los compañeros está más colonizada y eso también influye mucho en la forma de construcción de las redes porque la mayoría de personas que asignaban a la subdirección de prevención del delito que eran los encargados de construirlas una buscaban que fueran personas que tuvieran facilidad para hablar con ciudadanía pero al momento de construir las redes casi siempre eran mujeres las que las construían yo preguntaba bueno por qué casi siempre son mujeres decían bueno es que las mujeres policías son más confiables a los hombres siempre nos ven con el arma larga y eso genera desconfianza en la ciudadanía y bueno pero tu compañera también tiene un arma larga que está pasando ahí y tú no tienes un arma larga en este momento había una cuestión todavía no explorada que curiosamente se está metiendo apenas en la agenda de formación o de capacitaciones constantes que está recibiendo la policía municipal que ese es otro tema pendiente también no solo revisar el proceso de formación antes de ser policía sino cuáles son las capacitaciones que se dan cuando ya eres policía y ver si muchas o sea más bien comprender en qué medida muchas de ellas están afectando también la forma que tiene la policía de relacionarse con la ciudadanía en ese aspecto era muy interesante ver que había muchas capacitaciones con perspectiva de género que únicamente tomaban las mujeres policías y que cuando yo preguntaba bueno qué hacen ahí ven temas legales ven temas para articular por ejemplo con Sejún que es el centro de justicia para las mujeres y era como un pues nos ponemos o sea nos ponen a construir cosas a dibujar cosas y nos ponen a cuestionar cuál es nuestro papel como mujer dentro de la policía ¿no? y yo decía eso es muy interesante pero continúa partiendo desde una perspectiva de ser mujer implica hacer otro tipo de cosas que no tienen que ver con la función policial como si fuera una extensión de esa vez entonces la perspectiva de género todavía está desdibujada dentro del trabajo de investigación y bueno en realidad estos son mis principales hallazgos me encantó compartirlos con ustedes espero haber sido claro y sintético y si no lo fui bueno parece estar la ronda de preguntas y ahí me pueden decir todo lo que quieran muchas gracias